Yo quiero besarte, tocarte, sé que tú sientes lo mismo por mí Acariciarte, tocarte, esta es la noche mami, tonte pa' mi Un beso, un beso, solo quiero... Dale combo, que llegan los pistoleros, bandoleros Ativa los callejeros, que sientan esta canción Los que son del quiero, los que son del corazón Que no tienen miedo, dale combo Que llegan los pistoleros, bandoleros Ativa los callejeros, que sientan esta canción Los que son del quiero, los que son del corazón Que no tienen miedo Los bulls, yo la controlo El R1 Amperaje, J-Mil Lolo de mi profe La bulls del bajo mundo Muño del Boca Sonano Osama 303 Nike Cambiando el tiempo Te llegaste, manega Te llegaste, manega Así es que brega lo digo Vigo 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 Vigo